Venezuela es el objetivo, no solo la calle, los medios mercantilistas y las redes el arma preferida en la desestabilización. Las redes. Un perro pateado por un policía antibotines. La Guardia Nacional no perdona ni a los perros. ¿Será que el perro es un fascista nazi? Mentira. El perro es griego y la foto es de las protestas del 2011 en Atenas. Una mujer ruega y llora a un policía antibotines. ¿Que no ves en su rostro que lo único que quiere es un futuro mejor? Se mintió. La foto es de Bulgaria el año pasado. Una joven arrastrada por dos policías. Atención. Fuerte represión en Venezuela contra protestas estudiantiles. Se mintió. La foto es del 2011. Las protestas estudiantiles de Chile. Un policía lanza gas pimienta a jóvenes que están en media calle. Los chavistas dirán que no. La foto no es de Venezuela. La foto es de hechos que ocurrieron en una universidad de Estados Unidos años atrás. Un niño herido que se queja del dolor. Imagen de la localidad de Táchira. Niño herido por huestes bolivarianas. Falso. La foto es de la guerra civil de Siria. Cadáveres en el suelo. Necesitamos que esta foto dé vuelta al mundo. Estudiantes muertos en Maracay. Mentira. Eso ocurrió en Siria. En una columna al filo de la carretera. Vean todos. La mega inmensa rolo de cadena que hicieron en Táchira. Me quito el sombrero. Qué bárbaro. Mentira. Es España. El año pasado. Los catalanes por la independencia. Un joven en la noche frente a policías antibotines que disparan a quemarropa. Dictadura. Para muestra, un botón. Falso. La foto es del 2013. Río de Janeiro. Una anciana frente a la policía armada. Dicen que con el tiempo se pierde el miedo. Se mintió. La foto es del 2001 y son protestas en Buenos Aires. Y más y más ejemplos que incluso fueron replicados por conocidos opositores. El político social cristiano, Carlos Vera, se sumó a las mentiras desde su Twitter. Replicó una foto que resultó ser de las protestas en Egipto. Y tuvo más réplicas falsas. Y la AEDEB asegura que la libertad de prensa se está extinguiendo en Venezuela. Un comunicado de los diarios de América dice que en Venezuela se ha instalado una perniciosa cultura del secreto. Engañaron a todos sabiendo expresamente que es mentira. Porque hasta los medios mercantilistas se suman a este caos. El embajador de Venezuela en República Dominicana. Maltratado en su condición de representante del gobierno bolivariano. No sea cívico porque no me gusta eso. Los Estados Unidos lo que quieren es simplemente el petróleo venezolano. Pero yo tengo muchos años en la televisión para que ustedes me salgan con eso. El petróleo venezolano, que es lo que al imperialismo norteamericano le interesa. El tema del desabastecimiento era mucho por esa parte y por esta razón... Este es un embajador realmente y responsable y maleducado por esta razón. Yo lo voy a tratar como un embajador porque usted no tiene la categoría de embajador. Usted tiene la categoría de policastro. Eso es lo que usted tiene, de barricada. Su discurso es de barricada. Señores, miren, vamos a despedir la entrevista con este señor que se dice ser embajador, representante de un gobierno en el país. Y es un insolente, maleducado, con un discurso realmente antológico. Es una pena que, señor embajador, tengamos un señor embajador de tan poca calidad en el país. Qué mala suerte tenemos. Si él es el representante del país, de Venezuela, ya vemos cómo está Venezuela. Perdió Venezuela con usted como embajador. ¿Qué se va a hacer? Toda la maquinaria contra Venezuela. Nada es gratuito.